Y bienvenidos a Tunguragua al aire. En esta ocasión estamos ya listos para darles a conocer a ustedes los hechos más importantes que se han presentado aquí en la provincia. En esta ocasión les vamos a presentar tres casos importantes. El primero que tiene que ver sobre el fallecimiento de una persona que murió ahogada en una sequía. Esto ocurrió en Augusto N. Martínez. Mientras tanto, un segundo caso en donde una persona falleció, esto en el sector de Chumaquí, en el cantón de Pelileo. Y una tercera parte que tiene que ver sobre el caso de una violación a una menor. Esto, pues los padres de familia han acudido hasta nuestro medio para darles a conocer este caso, ya que manifiestan que llevan seis años luchando para que se haga justicia y se castigue al culpable de este hecho, en donde lamentablemente, pues, su hija fue violada. Son sobre estos casos que vamos a dialogar el día de hoy, así que acompáñennos y bienvenidos a Tunguragua al aire. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares. Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! El paso deprimido, el molinero, está en marcha. Estamos trabajando con tres frentes de trabajo, lo que nos permite trabajar en simultáneo casi tres viaductos en secuencia. Entonces, en esa lógica lo que pretendemos hacer es terminar lo más pronto posible la configuración de los siete viaductos, siete cajones del viaducto, y entonces terminaríamos ya solamente con la rampa de salida propiamente. Hacemos toda una ingeniería para poder tener este sistema nuevo, completamente nuevo de alcantarillado y agua potable, con lo cual garantizamos la infraestructura del proyecto y garantizamos efectivamente que toda la población mantenga un flujo adecuado de agua potable y hay normas y especificaciones técnicas adecuadas para que de esta manera garantizar el flujo vital y asimismo lo que es la parte del alcantarillado. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos por que tus anhelos se hagan realidad, aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista, la doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Las cámaras de Tungurau al aire llegaron hasta el barrio San Lorenzo, esto ubicado en la parroquia de Augusto N. Martínez, en donde lamentablemente una persona de aproximadamente unos 48 años habría fallecido ahogada. Según los familiares nos manifestaban que la señora, como todos los días, salía a lavar su ropa en la sequía que existía en el lugar, pero lamentablemente parece que sufrió algún desmayo y la persona cayó en la sequía, por lo que los familiares luego que llegaron a buscarla pues la encontraron muerta en este lugar. Veamos qué es lo que nos dicen los familiares y vecinos con respecto a este tema. Sí, sí vino la policía. Ellos dijeron que no, que no es posible que cargue el agua, es muy poco el agua. Yo dije porque es mucha fuerza. Pero es profunda porque está sequía. Sí, correcto. ¿Y quién la encontró ahorita? Mi sobrino. ¿Cómo se llama su sobrino? De acá está bien. ¿Cómo se llama? José Luis. ¿El hijo de ella? ¿Era hijo de ella? No, sobrino, sobrino. ¿José Luis qué? Gutiérrez. ¿Desde qué está usted buscándoles? Yo ya más o menos a la una, casi a las dos, mi señor. Casi a las dos ya. ¿Ella tenía hijos? Sí, yo le llamo al hijo, pero no. ¿Cuántos hijos tiene? Uno, único. ¿De cuántos años? Ya, es ya de edad, 30 años más o menos. ¿Y ella cuántos años tiene? Y ella tiene 48 años más o menos. ¿Y cómo se llamaba ella? Mercedes Piedad Montero Pérez. ¿Ustedes son de este sector? Yo soy hermano. ¿Cómo se llama usted mi amigo? ¿De encontrarla con vida ustedes? Yo ya dije, tal vez ya, tal vez se cayó. ¿No era la primera vez que se salía de la casa, no? Sí, salía el mayorista a su feria. ¿Pero tenía problemas? Sí, tenía problemas, sí, pero ya tenía. ¿Usted le vio? ¿A qué horas más o menos le vio a la señora? Yo le vi más o menos a las nueve. A las nueve de la mañana. ¿Qué estaba haciendo usted? Yo estaba cortando hierba y ahí vino la señora, vino para la casa de ella. Vino así, vino del centro. Y luego ha venido a lavar y ahí, no sé, ahí le vi la ropa que estaba ahí. Nada más. Yo pensé que estaba lavando la vecina de aquí, la mayor. ¿Ahí? ¿Ahí estaba lavando? No, no, allá. Yo pensé que era la vecina de ahí y ha sido la difunta. ¿Cuánto ha dado entonces? ¿Desde allá donde le vio usted lavando acá? ¿Cuánto será? Ya no sé, eso no lo ignoro. ¿Cientos de cientos de metros? Sí, es eso. Esa es la última vez que le vi. ¿A qué hora fue eso, señor? A las nueve, a las nueve de la mañana. San Lorenzo. ¿De qué parroquia? Agustin Martínez, pertenece a usted de Martínez. ¿Y la sequía tiene un nombre, no? Sí, Jaurigí. ¿Jaurigí? Sí, Jaurigí. ¿Qué significa Jaurigí? No sé, de unas niñas que se llamaban el apellido, Jaurigí, las Jaurigí, las niñas. ¿Aquí la señora siempre lavaba la ropa ahí? No, ahora la he visto yo, ahora la vi. Ahora, no, no, sí dice que me han visto los vecinos aquí que se había lavado, pero yo ahora la vi. ¿Y solo la ropita quedada allá? Sí, solo la ropa se quedó ahí. Una pena para el barrio, ¿no? Para ustedes como vecinos. Así es, oye. Con respecto a este tema, también dialogamos con el capitán Jaime Morales, quien pertenece al Cuerpo de Moveros de Ambato y quien nos dio a conocer sobre el trabajo que realizaron con respecto a este tema. A las 14 horas con 5, pues, fuimos alertados por el EQ911. En este momento ya se dio con el paradero de la señora. Realmente está en el drenaje de la sequía del sector. En este momento estamos esperando que la autoridad pertinente, pues, venga y realice el respectivo levantamiento del cadáver para poder extraerlo y llevarlo hasta el centro forense. ¿Por qué no lo encontraban? ¿Que está en un lugar muy difícil de acceso? Bueno, realmente se descartaba que esté, por cuanto el ducto era muy pequeño, pero se evidencia que no sé cómo pasó el ducto ese y se encuentra ya el cuerpo, se puede divisar ya el cuerpo para poderlo extraer. ¿De cuánto hay? ¿Cuántos centímetros hay? Tiene una profundidad más o menos aproximadamente entre 50 y 60 centímetros de profundidad. No es muy profunda la sequía. Igual tiene un ancho de la misma distancia casi. Entonces se descartaba eso, pero lamentablemente sí se tiene la presencia ahí ya del cuerpo y, como le digo, estamos esperando para realizar el trámite de ley. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué tuvieron que hacer? Porque no fue fácil encontrar el cuerpo. Bueno, en este momento estamos realizando el tratar de tener un acceso hacia la parte de la sequía, hacia la parte, ya que está unos aproximadamente un metro hacia el ducto que está ahí para poder extraerlo. En este momento ya tenemos realizado el ducto para poder esperar a la autoridad pertinente y poder ya extraerlo hacia la parte externa. ¿Van a atar el cadáver para evitar que la corriente se pierde? Sí, así es. Vamos a tomar las precauciones debidas, a tratar de asegurar el cuerpo sin vida de la señora para poder, al momento en que la autoridad se haga presente, poder extraerlo. Gracias. Los familiares de Mercedes Montero se encontraban muy desesperados, ya que el cuerpo de su familiar no asomaba. Ellos nos manifestaban que habían dado aviso a la policía y a los bomberos quienes habían llegado hasta el lugar. Pero luego de realizar un rastreo no encontraban el cuerpo, por lo que las autoridades se retiraron del lugar. Es así que los familiares y amigos nuevamente iniciaron por su parte la búsqueda, encontrándole a doña Mercedes unos 200 metros más allá donde se encontraba la bando. El cuerpo se encontraba a la entrada de un túnel en donde había quedado enganchada en unos alambres. Es así que nuevamente dieron aviso a las autoridades para que vengan a rescatarle el cuerpo. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y luego la mía andaremos con ustedes en Tunguragua al aire. Ya regresamos. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Eues, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural, salud, vida y economía. La construcción de una obra siempre trae molestias, pero los resultados cuentan. La prolongación de la calle Antonia Vela, tras el Hospital General, hacia la calle Marqués de Maenza, está lista. A mí me parece espectacular, se recorta el camino, se hace más rápido y llegamos rápido. Ayuda bastante al tráfico de igual de las personas, porque te puedo dar la vuelta por arriba, por medias a horas lo que es aquí, circulación del peatón. Y al volver es igual, esto corta mucho tiempo, ya no me voy por la estación, ahora vengo por acá y a coger el bus más rápido. El Plan de Mejoramiento Vial trae soluciones. Alcaldía del GAD Municipal del Cantón La Tacunga. El Plan de Mejoramiento Vial. Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos por que tus anhelos se hagan realidad, aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista, la doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES, elige vida. CERMES, una decisión saludable. Y en esta ocasión las cámaras de Tungurau al aire viajaron hasta el sector de Chumaquí. Esto perteneciente al cantón de Pelileo, en donde lamentablemente una persona falleció, según los vecinos no manifestaban que posiblemente podría ser por la ingesta de alcohol o tal vez por el frío que se está viviendo en estos últimos días acá en la provincia, en donde las noches se han vuelto totalmente heladas. Según los familiares nos manifestaban que desde el fin de semana no asomaba su ser querido. Es por eso que comenzaron la búsqueda, encontrándole lamentablemente debajo de la cama de la vivienda de sus padres. ¿Qué es lo que le ha pasado el día de él, encontrado muerto? No se sabe lo que pasó, el día sábado se ha desaparecido y ahora a la mañana le coge porque han buscado todos los hermanos y no le han cogido. Entonces a la hora de mañana justo han venido a ver nuevamente en el cuarto y ahí es donde le encuentran el que ha estado acostado ahí en el suelo. Ya. ¿A qué se dedicaba el señor? Él era maestro constructor en la banilería, él es contratista. Ya. Entonces él trabajaba en eso, dice que ha trabajado por aquel día, sábado a las 3 ha bajado. ¿A lo mejor a dónde? Ya trabajando por acá la casa. Ya. Y desde ese día no ha llegado, no se sabe en el pará de él hasta que de mañana le encuentran aquí. ¿Cómo se llama este sector? Chumaquí. ¿Chumaquí? Sí, Chumaquí de Hacienda de Alba Núzca, de la parroquia García Moreno. ¿Es casado, tiene hijos? No, es soltero, no tiene hijos, no tiene nada. ¿Bivía solo él? Solito, no vivía aquí porque él vivía allá en Chiquicha donde la hermana. Ella era una hermana descasada, ella es chiquicha y entonces él vivía aquí solo los fines de semana, llegaba así de repente, de repente a dormir aquí. Nada más, ya él vivía allá por Chiquicha. Pero le encontraron muertos sin signos de violencia, ¿no? No, no, nada, nada, es como que se haya quedado dormido, nada más. Tomadito tal vez. Claro, eso me imagino que se ha tomado el muchacho por allí, nada más, no. ¿Él bebía bastante? Sí, ellos sí tomaban así de repente, los fines de semana eran ellos acostumbrados a pegarse sus tragos, así y a todo eso, entonces... Yo me imagino que de igual manera se ha cogido el trago que se ha quedado dormido ahí. Entonces, ahí le encuentran ahora a la mañana le encuentran a él. ¿El muchacho cómo se llama? Él se llama Giovanni Masaquiza. Giovanni Masaquiza de 40 años, en el casilio de Chumaquí, pero él vivía en Chiquicha. Sí, Chiquicha, eso estaba viviendo con la hermana. Ya. Entonces, él hacía a veces fines de semana, llegaba aquí a dormir, así pasaba y salía a veces sábado aquí, domingo ya pasaba donde la hermana, así. Y los lunes regresaba para trabajar por acá y como iba por allá Chiquicha, entonces la hermana no sabía si ha venido acá, por eso no sabían ni mismo la consecuencia, cómo es. Ahora la mañana que encuentran, entonces ahí ven lo que ha estado ya el cadáver de ahí. Pues dice que se ha estado pegando sus traguitos y ya pues, no sé, se desapareció desde el día sábado. Venimos a buscar, ayer había venido mi papá a buscarle, pero no le he encontrado adentro porque ha estado tapado con una tela azul, jean, se ha estado adentro de la tela. ¿Por qué? Creo que se ha llegado borrachito a dormir, porque es la casa aquí, es de la mamá, del papá, pero como ellos son fallecidos, vivía con la hermana atrás, en Chiquicha. Y pasa que él cuando chumaba así, él venía a dormir aquí y ahí él venía a ver mi papá con unos amigos que la hermana ha dicho que no llega. Y ahí se va a ver dónde que dormía, en la cama y no ha estado ahí y ha estado metido aquí en el otro cuarto, no sé cómo se entró allá y estaba con candado, todo eso y ya se ha tapado con la... ¿Sería muerte por causas del trago? Creo que sí. ¿No hay indicios de suicidio? No, no hay indicios, creo que sí, es lo que le pasa allá. ¿Con la hermana, con la señora que hablamos vivía? Sí, con ella vivía. ¿Cómo se llamaba la señora? María Mazaquiza. ¿Cuántos hermanos son de don Giovanni? Ahorita tres. ¿Qué número de hijo era? Mi papá, ¿mande? ¿Qué número de hijo era? El último. El último. El cuerpo del ciudadano de aproximadamente 40 años fue trasladado hasta el centro forense de Ambato para saber cuáles fueron las verdaderas causas del fallecimiento, ya que algunos manifestaban de que posiblemente habría fallecido por la ingesta de alcohol y otros nos manifestaban que posiblemente por los intensos fríos que está haciendo durante estas últimas noches aquí en la provincia de Tunguragua. Vamos aquí a hacer una nueva pausa y luego la misma seguiremos con Tunguragua al aire. Ya regresamos. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentras solamente en Center Medical Natural, con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egués, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural, salud, vida y economía. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por ti, CERA CORRI! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos por que tus anhelos se hagan realidad, aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista, la doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES. Elige Vida. CERMES. Una decisión saludable. Y en esta ocasión las cámaras de Tunguragua al aire cogieron la denuncia de unos padres de familia quienes al momento se encuentran sumamente preocupados debido a que al momento todavía no se hace justicia a favor de su hija, quien lamentablemente habría sido violada hace unos seis años atrás por parte de un familiar. Al momento la persona está ya identificada, pero la lentitud de la justicia ha hecho que este proceso se demore. Es por eso que hoy al momento han pedido ayuda a las autoridades y especialmente a los medios de comunicación para que se dé a conocer este caso y que se haga justicia con su hija. Pero veamos qué es lo que nos dicen sus padres con respecto a este tema. Quiero hacer público y hacer una denuncia porque tengo un caso de mi hija, es mi hija, sufrí una violación a la edad de nueve años y la situación es en los tribunales que le han declarado inocente al agresor de mi hija y me siento ofendido, me siento vulnerado a los derechos de mi hija como menor de edad y quiero que se haga público porque en verdad me siento desesperado porque las autoridades no están apoyando lo que es la niñez y eso, o sea, quiero que se haga justicia, de alguna manera hacerlo público para que se pueda hacer justicia. ¿Quién es el culpable? Jorge Ruperto López. ¿Quién es el familiar algo para usted? Sí, era el tío político de mi hija. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? Esto ocurrió en el año 2012 y tal vez, no sé, la investigación de la fiscalía, ahora dicen que está mal hecha la investigación de parte de la fiscalía y según eso los tribunales dicen que no hay mucha evidencia y yo quisiera hacerlo público porque esto no está bien. Hay una injusticia y esto no puede quedar así impune. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado de eso? De esto ya está 2012, como 5 años. La fiscalía casi se ha demorado 3 años y medio en resolver este caso y recién se va a dar la última audiencia en Quito, la de casación y queremos hacerlo público para ver si esto llega a más... A más... A más... Ajá. Madre, ¿cómo ha sido este tiempo? La verdad, vergonzoso porque se supone que las autoridades están precautelando el bienestar de los niños y en este caso mi hija es menor de edad y supuestamente el agresor ahora está libre y goza de su libertad. Mientras tanto mi hija, con tanto sufrimiento, tanto dolor, traumas psicológicos y esto está en impunidad. Entonces, quiero que se haga justicia. Al momento, ¿con qué autoridad no más ustedes han conversado? ¿Qué es lo que han recibido por parte de ellos? De ninguna autoridad, nada. O sea, solo lo que son las audiencias que ha quedado en libertad este hombre, el agresor de mi hija y nada más. O sea, no tengo otra... Y por eso acudo a ustedes para que de alguna manera ustedes puedan ayudarme y que se haga público porque ya esta es la última esperanza que tengo. O sea, para que se haga justicia lo que le hicieron a mi hija. ¿Su hija cómo está el momento? ¿Tuvo que seguir tratamientos psicológicos? La verdad que aquí en Fiscalía sí le han dado apoyo psicológico con el departamento de... ¿cómo es testigo? Víctimas y testigos de esa parte, pero de ahí absolutamente nada. En el colegio, tratando a nosotros psicológicamente de ayudarle positivamente como padres, como seres humanos que somos, y darle el apoyo para que siga adelante su vida y siga normal, como debería ser. Ahora, ¿qué le ha dicho aquí en la Fiscalía en este momento? Parece que han cambiado ya de fiscal. Sí, me parece, pero todavía no tengo los nombres porque ya ahorita subimos, pero ya dice que ya no está la doctora Basurto, la que hizo la investigación y el proceso de esta situación. ¿Al momento va a tener que esperar? Sí, por el momento. ¿Qué es lo que espera usted de la doctora? Que por favor hagan justicia y que no quede en impunidad, porque es una menor de edad y tiene derechos. Tiene derechos y como una criatura, un niño, ¿no? O sea, no se puede dejar y es una violación a todo, es algo repugnante para todo. O sea, y no creo que el hombre esté bien, que él haya hecho algo malo y esté libre y campante como si nada, como que no hubiera hecho nada. Yo trabajaba en donde mi hermana, veniendo a los papás, le ayudaba todos los días. Y este tipo llegó más o menos entre 5 y 6 de la tarde. 5 y 6 de la tarde y llegó, abusó de ella, aprovechando que nosotros estábamos con mi hermana trabajando. No, y en la parte, es una sola casa, estaba en la parte de adelante, nosotros trabajando y ella estaba ahí atrás acostada. Se acostaron un rato a ver la televisión, ellos alegan que nunca hubo televisión, que nunca hubo nada, pero lo contrario, es todo lo contrario. Yo les llevaba a ellos de vacaciones, ellos se iban de vacaciones conmigo, los niños iban de vacaciones conmigo. Siempre pasábamos juntos y ellos alegan ahora que no nos conocen, mi hija estaba mal, aquí estaba atendida por el doctor Edwin Solano. El doctor Edwin Solano le atendió para que muy bien a mi hija le bajó del sistema de agresividad que ella tenía, un 10, le bajó hasta un 4. En todo el tratamiento que ella tuvo psicológico aquí con el doctor Edwin Solano. Y ahí, de ahí como se llama, hemos seguido el proceso con la doctora Basurto. La doctora Basurto nos ha ayudado para que muchísimo, pero hubo falencias en el caso porque a nosotros no nos pidieron casi ninguna prueba. No nos pidieron fotos de, si es que nosotros teníamos fotos con ellos, si es que teníamos nosotros alguna cosa con ellos. Y nosotros sí teníamos todo eso, pero nunca nos pidieron. Incluso yo pedí con la abogada que estaba del pueblo, pedí, ¿cómo se llama? Pedí las, pedí que se llamaran al doctor Edwin Solano y a la doctora Inés Valle. Pedí que se les sirvieran ellos también de testigos para nosotros porque ellos han seguido todo el proceso. En todo este proceso nos han seguido a nosotros, nos han visto siempre. Lo cual la abogada del pueblo dijo que no, que no servía eso para nada. Pero eso, al final de cuentas, nos servía a nosotros muchísimo porque el doctor Solano le ayudó bastante a mi hija. Pero ahora otra vez está rebelde, ahora otra vez está con lo que ha pasado por los juicios y todo esto, está muy mal ella. Ella no quiere salir, imagínense, tiene miedo salir al parque. Tiene miedo a andar en bus, a ella no le gusta andar en el centro a pie. O sea, son todas esas cosas que uno ha visto en todo este tiempo. O sea, y el hombre este pasa por al lado de nosotros y se ríe. O sea, no, eso no es justicia. Imagínense, coimar a los jueces en esta ciudad es tan fácil. Ir a la casa de los jueces es tan fácil y entregarles dinero, o sea, para que salga a favor. Las cosas de eso no me parece justo, no me parece justo que las personas sean así, se dejen aquí coimar tan fácilmente, tan fácilmente. Imagínense, nosotros hemos, porque somos familia, la familia mía no me apoya. Dice que deje todo esto ya botado, que deje todo esto botado. ¿Cómo voy a dejar? Si no confía a mi hija en mí, ¿en quién más va a confiar? ¿Quién más va a confiar en mi hija si no solo en mí, en mí, en nadie más? Si yo no le creo, ¿quién le va a creer? Imagínense, y ya conversando con mis sobrinas, con mis primas, no ha sido la primera vez que este tipo hace eso. Ya se escapó de la justicia, una vez a sí mismo le encubrieron. Le encubrió a sí mismo toda la familia, le encubrió mi hermana, se fue a Galápagos porque atropelló a un chico. Y se fue a Galápagos, ese fue el motivo por el que él se fue a Galápagos. Y esta vez, otra vez le ayudaron y le apoyaron para que él salga otra vez en libertad. Todos mintieron, todos le mintieron, todos apoyaron. Imagínense, nunca me habían conocido a mí, habiendo pasado tantos años y tantas cosas ahí con ellos, habiendo pasado teniendo las fotos, las fotos con ellos, no, o sea, no les importó a las jueces nada de eso. No les importó, vas a llegar por parte de él, para apoyarle a él. Imagínense cómo van a apoyar una violación, cómo van a apoyar a una persona que viola a una persona. ¿Por qué? Porque es simpático, porque es alto, porque tiene plata, porque es familiar de policía. De eso no se debe hacer. Lo que quiero es justicia para mi hija, justicia. ¿De qué nos sirvió a nosotros denunciar? ¿De qué nos sirvió a nosotros denunciar? ¿De qué nos sirvió a nosotros haber pasado todo este tiempo junto a él? ¿De haber pasado así el rato del rato los jueces no van a hacer justicia? ¿No van a hacer justicia? ¿Cómo va a ser eso posible? Yo pues siento, mi hija vea, ha pasado mal, ha pasado mal. Todos estos años la ha pasado mal y no, no quiero ya verle yo así a mi hija. No por más tiempo nada de eso, ya no quiero que ella esté mal, yo quiero que ella esté feliz, que ella esté contenta, que ella pueda salir libre con los amigos. Ella no puede ni siquiera salir de la casa por miedo a este tipo. No puede salir de la casa. Todo tiene que ser esclarecido, esta situación, porque todo está confuso. Todo está confuso, nada, nada coordinan. Las versiones de nosotros nada hacen, nada hacen válido. Nada, nada, nada. ¿Cómo va a ser eso posible? Por más que la fiscal actuó, todo, pero no hacen nada. Los jueces son tan fáciles de comprar, como le digo, tan fáciles de comprar. En esta ciudad no hay justicia para nadie. ¿Cuántos años tiene tu niña en ese tiempo? En ese tiempo tiene 15 años. ¿Y cuándo ocurrió el hecho? Ella tenía 12 años, no, 10 años de edad, entre 9 y 10 años de edad. Entre 9 y 10 años de edad ocurrió este hecho. Imagínense, era una niña, en el relato que da ella, dice que tenía un nudo en la garganta. Uno de la garganta, ¿qué niña va a avanzar a gritar, qué niña va a avanzar a defenderse? Solo quedó ella, ella sin poder decir nada, sin poder decir nada, sin hacer nada. Sin hacer nada ella quedó. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural, Principal, Sucre Montal o Esquina, Entrada al Portal, Sucursal, Mariano Egués, 623 y Avenida Ceballos, Center Medical Natural, Salud, Vida y Economía. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, Unidad Educativa CERIT. ¡Vamos, Policía CERIT! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares. Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! El paso deprimido, el molinero, está en marcha. Estamos trabajando con tres frentes de trabajo, lo que nos permite trabajar en simultáneo casi tres viaductos en secuencia. Entonces, en esa lógica lo que pretendemos hacer es terminar lo más pronto posible la configuración de los siete viaductos, siete cajones del viaducto, y entonces terminaríamos ya solamente con la rampa de salida propiamente. Hicimos toda una ingeniería para poder tener este sistema nuevo, completamente nuevo, de alcantarillado y agua potable, con lo cual garantizamos la infraestructura del proyecto y garantizamos efectivamente que toda la población mantenga un flujo adecuado de agua potable y hay normas y especificaciones técnicas adecuadas para que de esta manera garantizar el flujo vital y asimismo lo que es la parte del alcantarillado. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué en un mundo tan competitivo las ideas creativas venden? ¡Rótulos que invita! ¡Elevamos tus ventas! Sobre este caso de violación, pues al momento los padres lo único que esperan es que se haga justicia y que las autoridades de alguna manera les ayuden para que este caso no quede en la impunidad, ya que su hija al momento continúa con tratamientos psicológicos y de alguna manera pues continúa teniendo miedo especialmente de salir a la calle o toparse con personas extrañas, como nos daba a conocer su madre. Es por eso que los padres han creído conveniente hacer pública su denuncia para que de alguna manera pues las autoridades también agiliten este caso y ya no demoren más. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos viendo la próxima semana en una entrega más de Tungurá Bolaire. Mientras tanto, buenas noches.